Irina Baeva le da picones a Gabriel Soto con su coach personal. Ojo por ojo, diente por diente. Sería el refrán que más le gusta a la actriz rusa Irina Baeva, quien no desaprovechó la oportunidad para ir a conocer a un hombre misterioso que tiene un cuerpo atlético y la abraza con mucha intensidad en la foto que se tomaron recientemente en la ciudad de Los Ángeles, donde hace unas semanas concluye la grabación de su telenovela. Dicha venganza sería la respuesta de Irina al encuentro que tuvo su prometido Gabriel Soto con su exnovia Marta Julia, de quien declaró haber estado sumamente enamorado y a quien le puso la etiqueta del amor de su vida. Por su parte, la actriz mexicana dijo que trabajar con Soto es un agasajo y que recuerda mucho los momentos que vivieron juntos. Además de lo anterior, una vez más se ha suspendido la boda entre ellos, argumentando que se había pospuesto debido a que los pasajes de avión de Rusia para México están por los cielos presuntamente a causa de la guerra de este país con su vecino Ucrania. Aunque a decir verdad, se ha mencionado que Soto no quiere ir a Rusia a casarse, sino hacerlo en nuestro país. Por ello, Irina aprovechó su estancia en los Estados Unidos para ir a conocer a su coach de ejercicio, con quien trabajó cerca de un año pero a través de videollamada. Pero lo que más llamó la atención fue que ella se expresó de él como si se tratara de alguien fantástico, súper especial y casi, casi una escultura humana. Las imágenes y comentarios no tardaron en llegar rápidamente a Gabriel Soto, quien ya no quiso ir a alcanzar a la rusa al vecino país y mejor la va a esperar llegando a casa, para poder hablar con ella y poner las cartas sobre la mesa. Esto no será una reunión terza entre ellos que vienen arrastrando grandes diferencias que hacen cuestionar la posible boda. Además de todo, una de las cosas que ha molestado muchísimo a la rusa es la presunta carta que envió Geraldine Bazán al Vaticano para que no se anule su matrimonio religioso. De la misma forma, Irina está furiosa porque le mandan decir de la iglesia ortodoxa rusa que al casarse solo por el civil, estaría dando servicios gratis y eso no sería un verdadero matrimonio. O sea que por todos lados a Irina le está lloviendo sobremojado. Primero, no se casaban por el tema de la disolución matrimonial de Soto, ya que está detenida una vez más. Por otro lado, la negativa de la iglesia ortodoxa rusa de no dar su autorización para la boda. Luego, el tema de las pensiones de Soto con sus hijas. Después la guerra. Total que nomás no se puede casar. Con tantos ingredientes para no celebrar la boda, parece ser que a Soto le genera un verdadero respiro el no casarse con Irina. Hay que recordar que tampoco la primera vez que se casó quería hacerlo por la iglesia, pero más obligado que de ganas tuvo que hacerlo, por lo que en esta ocasión no vería con malos ojos no enlazarse religiosamente. Por otro lado, la familia de Irina en Rusia ha tenido que cancelar en varias ocasiones sus vuelos a México y ya no le creen a su hija eso de que va a casarse, porque al igual que Pedro y el lobo, ya no saben en qué momento están diciendo la verdad. Lo más seguro y para cómo van las cosas sería ver el anuncio de su separación que el anuncio de su enlace matrimonial. Quizás por eso Marta Julia declaró que ella no está comprometida con nadie, que no está saliendo ni tiene interés en tener pareja, como una especie de mensaje a Soto para que se dé cuenta de que ella está disponible en caso de que las cosas con la rusa no prosperen. Quizás algo sabe, o algo se dijeron, o no lo quiso decir.